¿Cuál es el punto central de esa misión? La gratuidad porque todo es gracia y dones del espíritu, la ausencia de medios poderosos porque el amor, la bondad, el respeto, la generosidad y la paz son valores que no pueden ir dependiendo del dinero o del poder. Los poderosos medios de las nuevas tecnologías deberán ser sólo instrumentos ocasionales y estarán siempre impregnados del aroma de Cristo. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!